Antes de llegar a Europa no había visto un avión en persona, volando y girando en lo más alto, como bandadas de pájaros. Los pilotos estaban envueltos en un halo de romanticismo. Eran los espadachines modernos de los cielos. Pero en realidad, la mayoría de aquellos valientes acabaron en tierra entre los restos humeantes de sus aviones. La verdad, puede que esto sea bastante peligroso. Confía en mí y apriétese en los machos. Derribe los aerostatos y despeje el camino para nuestros bombarderos. ¡Pan comido! ¡Cúbreme! ¡Nos persigue uno! ¡Los cañones antiaéreos se están posicionando ahí abajo! ¡Los veo! ¡Destruyámoslos cuanto antes! ¡Tenemos uno detrás! ¡Haga algo! ¿Qué le ha parecido, cabeza cuadrada? ¡Fantástico! ¡Uno menos del que preocuparse! ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con los cañones antiaéreos! ¡Le ha dado! ¡Quedan un par de camiones antiaéreos! ¡Ya lo tenemos! ¡Buen trabajo! ¡Ahí están los bombarderos! ¡Siga a la formación de bombarderos! ¡Que los cazas no se acerquen! ¡Pan comido, Wilson! ¡Se va a quedar con la boca abierta! ¡Es muy bueno, ¿verdad? ¡No es más que un rasguño! ¡Un rasguño! ¡Por poco me muera la tapa de los sesos! ¡Nos disparan! ¡Nos han rozado! ¡Nos están dejando como un colador! ¡Nos están destrozando! ¡Cálmese! ¡Resistiremos! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Estamos acribillando la fortaleza! ¡Ya queda poco! ¡No pierda a los cazas hasta que llegue la siguiente oleada! ¡Los alemanes no nos dejan en paz con los cazas! ¡Sé! ¡Vamos a soportar! ¡Por qué! ¡Sé! ¡Sé! ¡Î ¡Maldita sea! ¡Joder! Es muy bueno, ¿verdad? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Seguimos de una pieza! ¡Maldita sea! 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 No es más que un rasguño. ¿Un rasguño? Por poco me muera la tapa de los cerros. Es muy bueno, ¿verdad? ¡Qué desastre! Tenemos uno detrás. ¡Fuego enemigos! Ya lo he notado. Gracias. ¡Mierda! ¡Maldito cabrón! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Maldito cabrón! ¡Cae, maldito! ¡Quíteselo de encima! ¡No! ¡Muente! ¡Llega la silencia oleada de bombarderos! ¡Llega la silencia oleada de bombarderos! ¡Es muy bueno, ¿verdad? ¡Agache la cabeza! ¡Nos han alcanzado! ¡Estamos bien! ¡Espere! ¡Será posible! ¡Nos están dejando como un corredor! ¡Seguimos de una fiesta! ¡Sí! ¡La mierda! ¡Nos han dado! ¡Yo me encargo! ¡Eh! El avión estaba destrozado. El morro había quedado enterrado en tierra de nadie, a un kilómetro al oeste de donde cayó. El pobre Wilson no consiguió escapar. Tuvo mala suerte. Pero yo tenía problemas más urgentes. No, no. ¿Eres? ¡Bueno! ¡Ya me encargo! ¡No! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal!